Hola SpeakCover, el día de hoy voy a hacer una comparación del 4x4 MGC magnético y del YJ 4x4 Yusun magnético, pero antes de comenzar voy a darle un saludo a nuestro amigo Mayu Mauricio Paredes Erescano que cumple 14 años el día de mañana, nos hemos enterado también de que promedias 30 segundos por ahí y que te estás esforzando por bajar tus tiempos. Esperamos sinceramente de parte de Latin SpeakCover Perú que este vídeo te ayude a motivarte para bajar tus tiempos así que vamos a comenzar con este vídeo. Ok SpeakCover, vamos a comparar estos dos cubos de la misma marca que son YJ ambos, ambos magnéticos pero son de distinta línea, esta es la línea moradita, vamos a línea morada, pero en sí es YJ a secas, este es de acá magnético claro y este es YJ MGC. Primero vamos a comenzar con el 4x4 Yusun y después por el 4x4 MGC. Bien vamos a comparar las cajas y todo eso, bueno las cajas no en sí sino la cantidad de accesorios con las que viene cada uno. Vemos acá el 4x4 Yusun y su manual, solamente adentro ya no hay nada, como vemos, ya no hay nada. Así que no hay mucho que comparar. Lo que sí es algo curioso la caja, lo vemos un poco parecido a un 4x4, de hecho si lo cerramos parece un 4x4 curioso. Bueno vamos a ver entonces ahora el 4x4 MGC con qué cosas viene. Voy a agarrar un puto. Vamos a abrir eso. Bien la caja desde afuera es muy interesante, siempre me han gustado las cajas del MGC, desde que salió la primera versión, bueno el primer cubo que fue el 3x3. Así que me gusta más que esta caja de aquí. No estamos dando puntos por eso pero es mi parecer. Luego por lo que sí vamos a dar puntos es por la cantidad de accesorios con los que viene. Si bien es cierto este es un poco más caro que este y por ende va a venir con más accesorios. Es como que si la siguiente versión o algo así ¿no? Viene con accesorios pero al parecer aquí solamente viene un desatornillador, que es el de acá. Viene unos resortes extra, imanes de repuesto, los resortes que les comentaba y su manual ¿no? El típico manual, el mismo que el del Yuzu. Mismo que el del Yuzu. Ajá, entonces ya no viene nada más aquí y acá tampoco ya viene nada más la base y el cubo ¿no? Bueno, vamos a abrir los cubos ahora. El Yuzu, digo el MGC va ganando por la cantidad de accesorios que viene, 1 a 0 vamos. Así que ahora vamos, vamos a abrir primero el Yuzu ¿ok? Primero el Yuzu. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. La parte de 3x3, ahora vamos a comparar la parte de capas internas. Ok, pero eso lo vamos a ver. Ya probé este Yuzu, ahora voy a probar el MGC. Vamos a comparar 4 aspectos, que son los que siempre se comparan. Uno es, en un 4x4 yo creo que debería comparar las capas externas, que son en las que se utiliza el 3x3, las capas internas, que son para hacer las paridades, el corte de esquinas, el corte inverso y todo eso. El tercer punto podría ser el peso del cubo y el tamaño del cubo ¿ok? Entonces vamos a ver primero el peso. El peso, a ver. Yo creo que, sí, el MGC pesa un poquito menos. Ah, sí, un poquito menos. Pero un poquito solamente, no es que pese exageradamente más. Un poquito menos nada más. Así que va ganando el MGC por dos puntos. Ahora vamos a ver el corte interno, externo, que es de la parte de 3x3. Yo ya lo probé en Yuzu y me agrada bastante como gira, bien estable y todo eso. Es bien estable. Ajá, bien estable. A ver, ahora vamos a probarlo de acá. Me parece, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero me parece que no suena tanto con el 4x4 MGC. Es un cubo un poquito silencioso. Un poquito nada más. Pero bueno, este... El MGC, me parece, también es un poco más pequeño. Un poquito más pequeño y parece un cubo mini. Por eso también, por eso le voy a dar un punto también. Le está ganando por bastante 3x0. En todos estos aspectos no quiere decir que este de acá sea mucho más pequeño o sea mucho más ligero en el tema del peso, ¿no? Y no que es por un poquito solamente, pero de todas maneras está ganando. Así que este tampoco es una mala opción. Más que todo también por el precio, ¿no? El precio acá es un poco más económico que este. Pero si ustedes tienen un poco más de dinero, podrían optar por el MGC hasta el movimiento, ¿no? Pero en caso de que este lo empate, podrían ya ustedes decidir, ¿no? Vamos 3x0. Falta ahora ver el corte interno, me parece, ¿no? Sí, falta ver el corte interno. Voy a comenzar con el 4x4 yuzu. Y yo el corte inverso, el corte interno lo califico yo haciendo una paridad. Para ver que se me traba, que tanto se me traba. Porque obviamente el corte interno es para eso. Para las paridades. Una más. Vamos a ver el corte de esquinas. Ahí como que se quiere abrir. Así que no tiene tanto corte de esquinas. Un poquito aquí. Este es el yuzu. Interno tiene poquito. Claro, porque también como es capa interna no va a girar y no va a cortar cortes de esquinas de 45 grados, ¿no? Si no se va a deformar eso. Vamos a hacer el corte inverso. También tiene casi el mismo de corte inverso y de corte normal, ¿no? Inverso. Inverso ahí y normal ahí. Si. Si casi lo mismo tiene. El corte normal ahí si podemos hacer corte de esquinas de 45 grados. Si. Ahí si tiene 45 grados. Si. Si funciona ahí. A 45 si lo corta. Si. Y corte inverso. Ahí si no tiene tanto. Un poquito no solamente tiene. Porque igual se traba ahí. En fin. Vamos a ver ahora el del. MGC. Eh. Piezas. El corte del. También. A 45 se deforma. Pero tiene un poquito más de corte de esquinas que el yuzu. Si. No es un poquito solamente. Si no ya es un poquito más. La mitad de 45 grados al parecer. Y el inverso. También es muy bueno. La mitad también al parecer. Ahí lo pongo ahí. Y corta. Muy bueno. Ahora. Externo. Sin problemas. Inverso. Sin problemas también. A la mitad lo pongo. Corta muy bien. Ahí se traba un poco. Lo cajeré un poquito. Pero si lo pongo a la mitad. Si funciona. Perfecto. Interesante. Le he ganado a todos. Al yuzu. Eh. Quizá no haya punto de comparación. Ahora que lo vemos. Juntos. Pero. Pero. A mi punto de vista. Este solo le ha ganado por un poco. Como les dije. Son cubos. De la misma marca. De una misma marca. Disculpen. Pero. Este. El de aquí. Pierde. Pero por un poquito. No es por. No es por mucho. Así que. Espero que. Puedan tomar una decisión. Gracias a esta comparación. Para terminar. Voy a hacer. Una soft. De cada. Cubo. Ok. Espiquero. Vamos a comenzar. Tengo aquí. Ya las mezclas. Los cubos aquí. Antes de. Hacer. Las soft. De cada uno de ellos. Aclarar. De que. Este está perdiendo. Por un poco solamente. No es que sea. Malo malo. O sea. Este es mejor. Pero. Este es muy buen cubo. También. Para lo que cueste. Y todo eso. Se compara con el 4x4ms. Y demás cubos. Muchos. Es mejor que. Muchos cubos. De gama media. Es como. Compararnos. Primera versión. Y segunda versión. Aunque. No los. No los digan. Explícitamente. Este es un MGC. Y este es un YJ. Yuzu. Pero. Podríamos tomarlo. Como que esta es la primera versión. Y esta es la segunda versión. De YJ. Vamos a comenzar. 4x4. Sester. Sester. Vygdr. Lupita. X. Minем. A ver, 35 segundos acá, este es el JJJYUSU, ahora vamos a ver el MGS. A ver, 36.66 con el MGS, ¿ok? Así que ha ganado en esta ocasión el YUSU Magnético, así que ya quedó, me parece, 4 a 1 esto, así que ha ganado el MGS, es su mejor cubo que el JJYUSU. Así que espero que les haya gustado esta comparación y nos vemos en un próximo video. Y bueno, SpeakCubeers, si te ha gustado el video de hoy dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!